Hamilton dedica una canción especial a Shakira durante la recepción de su boda, según personas cercanas. En un momento inesperado y profundamente emotivo, Lewis Hamilton sorprendió a todos los invitados de su boda al dedicarle una canción especial a su recién esposa, Shakira, durante la recepción. Según personas cercanas al evento, este gesto del campeón de Fórmula 1 dejó a todos los presentes conmovidos, subrayando la profundidad del amor y la conexión que comparte la pareja. El evento, ya de por sí lleno de momentos memorables, alcanzó su punto más alto cuando Hamilton tomó el micrófono para dirigir unas palabras a Shakira antes de que comenzara la canción. Con una mezcla de nervios y emoción, Hamilton expresó lo mucho que significaba para él este día y cómo la música que estaba a punto de interpretar reflejaba sus sentimientos hacia ella. Fue un momento absolutamente inesperado pero increíblemente hermoso. Ver a Lewis tan vulnerable y abierto sobre sus emociones fue algo que tocó a todos los presentes, comentó una fuente cercana. La canción elegida por Hamilton tenía un significado especial para la pareja y las palabras resonaron profundamente en Shakira, quien no pudo evitar emocionarse mientras lo escuchaba. Según los testigos, la letra de la canción hablaba de amor eterno, compromiso y la felicidad de encontrar a la persona indicada, reflejando perfectamente la relación entre ellos. Shakira estaba visiblemente emocionada. Era evidente que este gesto significaba mucho para ella, añadió otro testigo del evento. Las reacciones entre los invitados fueron de asombro y admiración, ya que no es común ver a Hamilton, conocido por su fortaleza y determinación en la pista de carreras, mostrar un lado tan íntimo y sentimental. Este gesto no solo solidificó la relación entre él y Shakira, sino que también mostró a todos los presentes la verdadera naturaleza de su amor. Las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios y elogios hacia Hamilton por este inesperado pero conmovedor tributo a su esposa. Lewis Hamilton demostró que no solo es un campeón en la pista, sino también en la vida personal.